Del doble torneo que se va a celebrar, y digo doble torneo porque precisamente se va a celebrar el quinto Open Linense Tennis Club junto al tercer circuito satélite del ATP de Andalucía, que va a organizar como siempre lo hace el Linense Tennis Club. La verdad es que esto hace que se potencie quizás el tema deportivo, la presencia de mejores jugadores. Van a estar, según tenemos entendido, 5 o 6 jugadores de las 20 primeras raquetas de España, cosa que esto es importante. También habrá jugadores tanto de Europa como de América, cosa que también realza un tanto la representación de jugadores de tenistas en la competición. Un torneo que va a ser patrocinado por la firma Mercado Continente y que evidentemente está colaborando no solamente ya con el Linense Tennis Club, sino con el deporte linense, porque no olvidemos que Continente también va a patrocinar la carrera pedestre que va a tener lugar el próximo día 25 del domingo en nuestra ciudad, organizada por los Institutos Virgen de la Esperanza y el Colegio Público Velada. Ahí tienen ustedes imágenes correspondientes a la espera, es decir, se tuvieron que tomar la copa que normalmente siempre se toma después de la presentación, pues en este caso se la tuvieron que tomar antes, ante la tardanza, como digo, del alcalde de la ciudad. Son imágenes previas, como digo, a esa presentación oficial del tercer circuito satélite del ATP y del quinto trofeo Open Linense Tennis Club.